Filtran video de Thalía junto a su hijo Mateo y se viraliza. La cantante se hizo acompañar de su pequeño hijo Mateo Alejandro durante la cena en un lujoso restaurante. El pequeño de 11 años estuvo sonriendo y bromeando durante toda la noche junto a las amigas de su mami, robándole así completamente el protagonismo a Thalía a quien retó a un juego de lucha de brazos. En dicho clip se ve a Thalía y a Mateo preparándose, exclamó Thalía, comentó, pero las fuerzas del pequeño Mateo pudieron más y este logró vencer a su famosa mami, desatando las carcajadas de la conductora que se encontraba presente, Lili Estefan, quien compartió todos los detalles con sus seguidores. En dicho video podemos apreciar el gran parecido de Mateo con su famosa mami Thalía.